Hola, mi nombre es Javier Beltrán Valdebenito, soy docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca y doctor en Economía de la Queensland University of Technology de Australia. Quería invitarlos a participar en los programas de magísteres profesionales de la Universidad de Talca, en particular en el Magíster en Gestión y Políticas Públicas, el cual está orientado a aquellos profesionales que buscan comprender, diseñar e implementar políticas que afecten positivamente el desempeño de sus organizaciones en un contexto local, regional y nacional. Bueno, para lograr lo anterior es necesario previamente desarrollar ciertas competencias basales que incluyen la comprensión del entorno, tanto organizacional, económico y social, en que se desenvuelven las organizaciones. Es en esta línea que el módulo de entorno económico, en conjunto con el módulo de economía, buscan contribuir al desarrollo de un marco conceptual que les facilite la comprensión del entorno tanto microeconómico, es decir, el análisis del funcionamiento de los mercados en contextos competitivos y no competitivos, así como también del entorno macroeconómico, el cual básicamente incluye el análisis de indicadores agregados de producción, inflación y desempleo de una economía globalizada. En definitiva, el módulo busca desarrollar competencias que les ayuden a evaluar el impacto que el entorno tiene en las organizaciones y sobre la efectividad de las políticas diseñadas para enfrentar los desafíos de dicho entorno. Ven y únete al Magister en Gestión y Políticas Públicas y amplía tu aporte a tu organización, a tu comunidad y a la sociedad en general. Gracias.